No, esa no la vendían, estaba agotada. Ah, no? No. Etiqueté a un compañero en una foto de un unicornio. El año pasado jugaba un celular, en el celular un juego de poni, y la foto que le etiqueté era de unicornio. Ah, no, no tenía rifle, el chabón, el support que te decía yo. O sea, el arma del support se parece mucho a un rifle de Franco. Yo antes pensaba que los support tenían franco. Deberían. ¿De fuck? Están todas abajo. ¿Abajo de repente aquí está? Es que acá, la mayoría se van. No, 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 yo no te hice nada, hijo de puta, mira uno con el escudo, me hizo mierda. Maldita mierda. Nos hicieron popó. Vos te hiciste popó. ¿Te veo con el agua o estás caminando muy lento? No sé. Eh, las dos cosas. No, no, ya, ahora sí estoy bien. Ahora sí veo el juego bien. ¿Tú no lo veía antes? Oh fuck. Ah no, antes no. Te sigo. Te sigo. ¿Dónde estás bien? ¿Derecha? Espérate la mierda. Me voy a la derecha. Oh, mierda. Un escuadrón de cuatro y un escuadrón de dos. Aperar alfa. Aperar alfa. Aperar alfa. Oh dios, hay mucho. Si, son muchos. Y no compré granadas. ¿Fuera poco? Se la va a comer, toma Oh fucking hell NURA ¿Qué pasa? ¿Qué puta estás haciendo? Uhhh ¿Sos Franco tirador la puta? Dios santo, me cagaron de un tiro porque no haces bien tu trabajo A vos también te mataron Diri Eh, si Tírate Oh mierda no 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 Cubrite boludo Dios mío, perras Si alguien se acerca de aquel lado Me enojo Oh oh Ay no 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 Fuck Uh oh Me ha tenido un headshot No me fue tan mal No 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 Ay hijo de puta salí salí no sé cuidado, Deren, cuidado, cuidado que hay me encanta correr, ¿no? ¿qué carajo estás haciendo? tienes una granada, tírala atrás del pilar está como en diagonal, tú ya no sé 40 segundos y son muchos para llegarles por atrás puedo ver qué hace la escopeta Dios, son dos contra uno, ¿en serio? ¿en serio? ¿qué pasó? que justo me apareció uno en la cara y se acabó la partida no sé qué le pasó a Nuria se murió tal vez se está hablando con su amigo en otra llamada Dios, cómo me cago en la clase me cago me la tengo que bancar ¿qué sé yo? ¿sigue? ¿sigue en la conversación? sí, sigue, pero no habla no voy a hablar en un rato bueno no te toques mucho Deren, ¿has usado escopeta? no mierda ¿cómo hacen para saltar? ¿con E? ¿con la E? bueno, con el botón de salto ¿pero cuál es el botón de salto? ¿la E? gracias por ponerte ahí y no dejarme ver agachate, boludo no puedo hacer eso, perra ah, ya no te gustó, ¿verdad? ¿ya no te gustó? no, pues claro te mató, ¿verdad? no, es vivo te digo, un asalto que tenga escopeta y que tenga el escudo hace mierda ¿no te subas ahí? ¿por qué monos te subiste ahí? Dios ¿qué pasó? se trepó se trepó en la estúpida oh, Dios en la estúpida ¿cómo se llama? ¿no sabe? ¿Floretta? sí hay uno que está tirado en el piso no, es una mierda la escopeta Dios ay, Dios mío sí, tienes que estar muy cerca para poderles dar no, 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 es que yo me quedé acá para capturar el punto claro claro sí me quedé FK capturando miren lo delante que estoy me quedé FK capturando el punto nice sí, dice Nura cuéntale a la decena no, no, no es un alfa mis bolas somos dos contra uno se están se están contagiando de mis expresiones no, no, no ya hablo así pero pero estos me hacen algo así un franco que se hace invisible ¿por qué no te...? y lo mataron por hijo de puta yo le estaba disparando a uno de repente se quitó y le dio un headshot a otro así es esto automático semi a ver tiene dos manos porfavius porfavius olvídenlo vamos a sacar a ver a ver Nura la derecha la derecha la derecha regresate regresate quedate ahí eso ahí quedate yo te aviso si te PK bueno que he hecho la estrenación ooh cuidado ¿a quién hablas? overtime gracias ¡Lol! 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 ¿Qué te pasó? ¿Te caíste? No, no, no. ¡Cuidado atrás! ¿Y ahora qué pasó? ¿Por qué son tantos de ellos y tan poquitos de nosotros? ¿Qué demonios pasó ahí? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ajadéseme, maldito! Caí al lado de un flaco... ¡Nura, no sé qué carajo estás haciendo! Porque el quilombo está abajo ¡Déjate caer, Nura! ¡Déjate caer! ¡Claro! Eso es lo que le estoy diciendo ¡Déjate caer! ¡Déjate caer! ¡Dios! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡No! ¡Quítate de ahí, tú estúpido! Igual ya te mataron Ah, te veo No, no te veo, pero ¿dónde estás? Uh, la arriba Te mataron Oh, lo maté Lo maté mientras se deslizaba Mira ahí Quítate de aquí Sí, te habla TeamRub Eso Ya sabes dónde están Estoy solo, Dios Vamos bien chicos, vamos bien 20 segundos, aguanten Pero si va a matar a ese invisible Aguanten, aguanten, 17 No sé Yo le estoy haciendo apoyo desde arriba Que es lo que debería estar haciendo Nubra Viene ahí Viene ahí, saliste Mejor asalto Obvio Eh, soy el único Lo voy a hacer Jaja, decía soy el único Jaja, decía soy el único Ni siquiera es Franco Vamos a buscar un Franco Bueno, es eso O sea, una persona Que tiene un Franco Pero lo usa como asalto Un asalto Un support que no tiene poderes Y... Y... Un asalto que pobre tiene todo el... Mal culo Yo también puedo hacer eso Yo también puedo hacer eso Malditos ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver, a ver Siento que me están aventando muchas granadas a mi Me aventaron tres granadas y hasta la tercera me lograron matar No Creo que no les agrado Dos personas Dos personas Sí, dos Alguna más Ah, mierda Olvidé que había escandido Segurando alfa Hay uno tirado Que no veo Ah, gracias por la granada Estoy bien arriba o me voy con vos? No, ven abajo Bueno Porque arriba está lleno, te aviso Ah, pero no... No importa el punto, no? No agarran el punto Ah, listo No, tiene que estar en la cuadricula Voy a ver si estos... Amigos me hacen aguante Pero antes Listo Voy Me lanzo ¿Cuál es el otro lado? No! ¿Por qué caes del otro lado? Tonto ¿Y cómo voy a saber cuál es mi lado? Ah, te voy a ver en el mapa Estamos perdiendo Estamos perdiendo Pero le quité 40 ¿Cómo es que tenían 100? Me caí The fuck No, ya... Perdimos No puede ser Tenemos que hacer over... No, ya no llego No, ni en peda No llego para hacer el over time Yup Siete... ¡Oh! ¡Uno más! No, tendremos que ser más que ellos No, ya... Y es que este no se acerca Bueno... Ah, sacó Nura ¿En serio? Sí No, ¿Dónde? Por eso no está Ah, sí, eso sí No, pensé que... Me decías que sacó un premio Está FK y el hijo de puta gana premio Me cago, me tiro un puente Uno, dos, dos Uno, dos Uno, dos